Buenas tardes, por fin llegó el día. Estamos en la Llorea Golf, en el mayor encuentro de jamones ibéricos y vinos de España. Después de toda la pandemia, después de estar un poco desentrenados ya digamos de estos eventos, pues por fin podemos volvernos a soltar un poco, no podemos todavía realizar esas mesas que hacemos nosotros, que hace la antigua, pero bueno, hemos hecho un poquito, unos platitos para que la gente, se lo venga la gente y hasta por todo el tema del COVID. Hola chicos. Hay un protocolo a seguir muy fuerte, muy fuerte, que ese protocolo va a ser, allí abajo está la entrada, ¿vale? Es solo un viaje de ida y no se puede dar la vuelta a nadie. Entraríamos por ahí, solo hay tres sillas para tres clientes que quieran probar el queso, ¿vale? Con sus medidas de seguridad, su distanciamiento, todo. Seguiríamos por aquí. Es como una carrera de Fórmula 1. Eso es, lo que pasa que los Fórmula 1 pueden dar tres vueltas. Pero aquí solo una. Vale, tenemos a nuestros amigos de Belloterra, Guillén, a nuestros amigos más cercanos de la hoja del carrasco. ¿Qué te parece este evento, la seguridad? Vamos a verlo, vamos a ver esta tarde. ¿Qué te parece el volver a retomar todo esto? Es buena perspectiva. Muy bien. Pues a ver cómo será la tarde y a cumplir las normas que nos han dicho. Eso es. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.